Hola mi gente hermosa, sean bienvenidos al capítulo 3 de tu sección favorita a rincones donde en el capítulo anterior quedamos disfrutando de las maravillas del gallo ecologic sin embargo era de noche y faltaron muchas cosas por mostrarle no se apreciaban igual que en el día así que prepárense porque este video viene con mucho contenido como a ustedes les gusta para iniciar nuestro día fuimos al mirador a tomarnos una tacita de café porque estaba muy muy frío, pueden ver como sale ese vapor del café calientito y todo bien frío yo estaba apreciando la naturaleza, valorando y agradeciéndole a Dios por permitirme estar allá ese día y disfrutar de todo y ven mi gente, esta es la fachada por fuera está como que un poquito oculto pero es muy chulo cuando uno entra aquí podemos ver lo que dice el gallo y uno entra por acá a pie porque realmente no hay para dejar el vehículo mejor entrar por la parte de atrás que es el parqueo y una vez está el lobby podemos ver una de las habitaciones de las cabanitas, la cocina, el comedor y más que vamos a seguir explorando cosechan sus propias frutas por ejemplo, miren estas sonotitas pequeñas entonces vamos bajando por la otra entrada la vegetación muy natural está algo muy hermoso amigos vengan por aquí ya lo escucharon, si lo dice la doña, la cosa es seria uno se conecta muy bien aquí con la naturaleza porque no hay servicio sin embargo, si tienen wifi y todo y miren, de un momento a otro empezó a llorar esta es la loma el gallo, por eso aquí se llama el gallo vamos a ver una mata de limón funcionada con una mandarina así queda linda harina así dicen como de un momento a otro empezó agua, dios y misericordia pero como sigue estando de día podemos ver unos pinos, unas cayenas el hermoso sol y el sol sigue estando afuera bueno, nos hemos bañado más en el agua lluvia que en la piscina pero realmente es muy fabuloso voy a grabar un poquito más de cómo se ve hay una amplia variedad de orquídeas y el puente que ya les mostró anoche mirenlo acá, que bello es, muy lindo a ver si no me caigo por acá para mostrarles mejor bien, miren desde acá se va en la piscina esto es para ver, va a alcanzar, allá, el lobby, bar y otras cabañitas para más amplias para que te enseñen la vista desde el puente que chulo por acá íbamos para el vivero y nos encontramos con un estanque lleno de peces y es muy cute porque queda frente al vivero así que aprecien cuantas hermosuras está en lo pequeño pero déjenme lograr enfocar uno de los más grandes para que ustedes puedan apreciar mejor y no crean en cosas que no son mirenlos aquí como se ven los más grandes pero tiene una sonrisa heavy luego proseguimos a ir al vivero ya que queríamos ver que otras variedades de plantas tenían como también ellos fusionan plantas tienen unas que se llaman guayaba fresa unas variedades de cereza tienen helecho tienen muchísimas cosas ellos utilizan mucho esas plantas para medicinas, para venta, para uso de la comunidad entre otras cosas acá tenemos una ranchita donde no puedo sentar mira Lidia esto se llama compostador acá tenemos el estacionamiento que me viste para acá y esto es el compost los compostadores los compostadores ¿cuál es su objetivo? eso reúne la materia prima y la con un imate y algunos desechos que tiran las plantas en sí mismas y le vuelve abono para ella misma esto es algo muy ecológico bueno ya estamos para el desayuno se ha acompañado buen día el desayuno es servido a la hora que usted pida a nosotros nos hicieron los tres golpes un mangucito de plátano con huevo, queso y en esta ocasión no hubo salami porque era viernesanto entonces yo estaba aquí degustando y podrán notar por mis expresiones que eso estaba rico, delicioso algo increíble realmente casi no suelo comer fuera de mi hogar y yo estaba muy impresionada porque yo me sentía como el que estaba en su hogar como cuando yo a donde mi abuela a comerme el desayuno en fin eso es riquísimo también ustedes pueden pedir algunas cosas si no comen algo de eso pueden pedir variantes el menú siempre está abierto a cambios quiero resaltar que esto es una reserva natural es un sitio ecológico donde no aceptan cosas que tú traigas desde fuera o sea que tú traigas alimentos, bebidas claro que no lo que tú consumes lo consumes dentro la comida es hecha a la leña y todo es muy orgánico y ecológico para de esta manera preservar el medio ambiente otro dato es que aquí no aceptan los teteos como literalmente lo conocemos en República Dominicana que son las fiestas donde uno va a fumar y ese tipo de cosas entonces es como para que haya más tranquilidad y tú vienes para acá a descansar a desconectarte de todo tienen servicio wifi disponible dentro de toda la localidad sin embargo no hay recepción para llamadas telefónicas y otras cosas cualquier duda o inquietud ya saben con quién comunicarse el gallo ecológico por acá pueden ver cómo es convivir con los huéspedes todo muy tranquilo cada quien disfrutando del ambiente con una música suave cerca del comedor animales que nos puede ver pero no molestan ni nada por el estilo luego mi hermano y yo en el comedor pasamos a buscar los polos que me habían dicho que pasara a recoger ellos tienen muchos productos que estos son algunos hechos por los miembros de la comunidad otros son hechos por ellos mismos como la curcumiel que es un producto que solo puedes conseguir en el gallo y es muy beneficioso para tu salud y ya estamos preparando para la comida donde la comida es criolla del campo específicamente entonces esto tiene un concepto de tranquilidad lejos de la ciudad lejos del estrés de la vida y como era viernes tanto tenían que hacerme sentir como que estaba en mi familia se hicieron una rica habichuela con dulce entonces díganme cómo no sentirse en una familia en un lugar en el que te cogen como si fueras parte de su familia para la hora de la comida nos trajeron arroz, habichuela, tostones, aguacate pescado frito y ensalada verde con un jugo de piña y nos habían preguntado a qué hora quieren que nos sirvieran nos acomodaron bien nos preguntaron que si necesitábamos más que si así estaba bien quiero resaltar que todo esto es en losa no se utilizan vasos plásticos porque como ya les había dicho es una reserva natural es un proyecto ecológico sé que lo he dicho mucho en el video pero tengo que recalcarlo cada vez que se pueda acá estábamos nosotros sirviéndonos y van a ver mi expresión comiendo mi expresión comiendo es una obra de arte quiero decirles que en la cajita de información estarán todas las informaciones correspondientes a este lugar si ustedes quieren más pueden visitar su sitio web o escribirles vía whatsapp para que obtengan más información también los planes dependerán de las fechas y del combo que usted quiera adquirir los combos son muy asequibles bueno desde mi punto de vista son asequibles y realmente yo digo que vale la pena porque la tranquilidad no tiene precio y ahí yo me sentí muy tranquila muy conforme sentí que me trataron como una familia estaban abiertos a todo lo que necesitaban y disponible a cualquier cosa también son unas personas muy cariñosas que estuvieron atentos a nosotros en todo momento si algo faltaba si algo pasaba si necesitábamos algo entre otras cosas más realmente quisiera volver porque no pude ir al tour que hacen por las cuevas de la Loma del Gallo que eso es otro plan aparte lo hacen a las 7 de la mañana así que pídanle a Dios que podamos ir para grabarles eso y así se tengan un conocimiento y puedan ir y bien mi gente hermosa eso ha sido todo por esta aventura en el Gallo Ecology nos vemos en una próxima